Quiero darle la bienvenida a estas personalidades de la iglesia católica que trabajan para el estado Táchira durante muchos años quien fue párroco también de la ciudad de Michelén En el año 42 cuando cayó la tromba, Marina, ¿estaba usted aquí? Sí, estaba yo aquí Hoy hace 70 años 27 de noviembre Hoy precisamente estamos hablando como la leyenda de la laguna encantada Se dice que para esa época también trajo como consecuencia la anaconda ese día que cayó aquí en esta laguna de Boca de Monte a la cual estamos haciendo una película también Bueno, de la tromba, Marina, no tengo yo muchos recuerdos porque yo estaba de vicario auxiliar aquí del padre Becerra y entonces fui después con el padre Morales que estaba en Nueva Tera me fui al cobre a ver los desastres de la tromba Marina nos dimos cuenta de todo aquello y sentimos pues, como usted lo comprende, mucha tristeza al ver que nuestro pueblo estaba en esas condiciones en que quedó después de la tromba Marina En el año 42 quiso castigarnos Dios con una inmensa creciente Yo era una pequeñita que tenía 7 años pero sin embargo me acordé como aquello fue de estruendo, de mucho miedo de gente salida y nos llevaron a la casa cura del cobre allá nos estuvieron 8 días luego nos pasaron para otra casa mientras que desocuparon nuestra casita una vecina le decía a mi mamá Ramón Parra salgase, salgase que no vamos a hogar pero sin embargo mamá empezó a rezar y a rezar y aquello fue descendiendo poco a poco, poco a poco fue descendiendo y el Señor nos salvó Ahora recuerdo que tengo de haber pasado por aquí muchas veces en confesiones sí, confesiones cuando iba a Montegrán a la plazuela, a las pilas los loros, los loros, por aquí pasaba y había una señora petrolina vivas que vivía allí, que tenía un perrito que siempre ese perro me salió a la tienda bueno, viendo que era una persona extraña la que pasaba por ahí sí, doña Petronila Viva fundadora de Boca de Monte para los años de 1905 bueno, era una campesina de por acá, de estos lados retirada por completo del contacto con los demás hombres y era una persona muy amable muy simpática lo recibía a uno siempre muy bien con los brazos abiertos y con buen corazón echaba un día en una confesión salía a las 7, 8 de la mañana de Michelena pasaba por esta zona iba a la plazuela o a las pilas y regresaba después a Michelena Amigo Bayron Paz en primer lugar mi intervención más que todo es para mirar y contemplar este místico de la naturaleza que eres tú aquí desde la montaña donde la paz la encuentras aunque en la ciudad tengamos guerras y beligerancias tú aquí construyes sueños construyes imágenes, estatuas estamos admirándole para ahí una pareja hecha de piedra hecha la estatua de Pérez Jiménez y he hecho tu museo y tus sueños acá paso y resolvimos venimos por esta carretera hoy 27 de noviembre a los 70 años de la tromba marina vengo desde el cobre venimos desde el cobre de celebrar una misa aunque invitamos a los cobreros y estaban sordos se sabe de que la tromba marina es un fluvio de agua marina que se sube a las alturas y luego los vientos la traen hasta donde congela un tío mío Pedro Roa Morales oceanógrafo nos cuenta cómo suceden estos fenómenos y luego pues allí aparecieron hasta pececitos hasta caracoles la tromba marina llegó al cobre y quizás cerca de unas 60 personas perecieron en distintas circunstancias unos que un matrimonio que subía por carretera en plan de luna de miel algunos comerciantes y del pueblo varias tumbas se abrieron y las urnas viajaron con el agua algunos enemigos a muerte al encontrarse el uno ayudando a salvar al otro cerca de la bomba tirándole un lazo lo salvó sin saber quién era para perdonarse para amistarse quienes eran enemigos todos estos hechos nos traen la memoria de los efectos en la naturaleza y sobre todo de encontrar ahora un pueblo el del cobre transformado mucho cultivo mucha riqueza ya no hay caballos en las aldeas hay motocicletas y ahora si sentimos que nuestros valles nuestros cultivos hoy visitamos una zona que no nos imaginábamos la belleza de carretera en la zona del degredo el cobre y ve uno que hay progreso pero siente uno el dolor de que los valles se nos están llenando de casas y los cultivos van quedando quizás para la cima para la montaña porque estos son paisajes que cada vez más alcanzarán a premio para los pueblos que necesitan descanso y necesitan lugares para la paz como los que tienen Bayron Pass muchas gracias muchas gracias padre Edgar Roa amén